8 de octubre hoy celebramos la memoria de santa tais y santa pelagia la antigüedad cristiana se alimentó con el encanto de estas dos historias que de algún modo llevan el corazón cristiano a la añoranza de la inocencia es un consuelo encontrar en la tierra los rastros de quienes habiendo sido presa del enemigo de la mala vida que por algún tiempo juzgaron como buena del desorden y de la lejanía de dios alcanzan la salvación si ellos son una gran luz en la oscuridad que alimenta la esperanza de nosotros los pecadores estas actitudes están personificadas en pelagia y tais a pelagia se la presenta como una de las más insignes pecadoras del mundo allá por la segunda mitad del siglo quinto en antioquía este era el escenario de sus danzas sensuales y altaneras se la llamaba margarita que es la traducción de gema quizás porque en ocasiones lo único que la cubría eran sus hermosos collares de perlas santa pelagia tuvo en el marco de la providencia la suerte de toparse en el año 453 con nono anacoreta de tabenas sacado de allí para hacerlo obispo de edesa y trasladado de heliópolis de siria que por un momento participaba en un concilio provincial convocado por máximo bastó oírlo para que dios la moviera a sincera conversión pidiera el bautismo y cambiara sus danzas sus máscaras y alaborios por la penitencia termina el relato de su historia diciendo que murió penitente en jerusalén en el monte de los olivos en el año 468 disimulando con una máscara su condición de mujer habiéndose hecho llamar pelagio tais fue anterior a pelagia en el tiempo y en los oficios se educó como cristiana pero la vida sus encantos el acoso de los finos el hambre de placer y el atractivo de las riquezas estropearon tanto la acción de la gracia que pareció no conocerla vivió en el lujo y la prostitución de alejandría refiere la narración que pafnucio en el destierro de tebaida la recordaba de años atrás y sentía dolor más que quien tiene una astilla clavada en el cuerpo por la perdición y escándalo de la cristiana sus penitencias dieron resultado provocó un encuentro con ella y fue el instrumento de dios para el cambio de tais luego ella desecha en lágrimas implora el perdón del maestro le ruega que ore por ella recurre a la misericordia de dios y pide que se le imponga penitencia muere penitente reconciliada en los años 348 es patrona de alejandría y se la representa arropada con ricas y coloreadas sedas con un espejo símbolo de la coquetería y una gargantilla de perlas que representa sus riquezas mal adquiridas estas dos mujeres son una delicada muestra que realza la misericordia de nuestro señor santas tais y pelagia intercedan por nosotros